¡Que comience la fiesta! ¡Ok, a divertirnos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo sabía, yo sabía! Oye, ¿cómo la chica? ¿Por qué que lo invitan a este desgraciado? Saludos como tanto de esa gente que le gusta este otro episodio de Puro Show. ¡Vaya, vaya, vaya! Esto se llama Puro Show. Nos encuentran en todos lados como Puro Show Live. Ya lo sabe, compañero. Muchas gracias. Hoy me acompaña mi hermano, mi amigo. Mi hermano, mi amigo. Ya he hecho y doble voz, ahí está. Un eco, un eco. Ya me entiendo, güey. Desgraciado. Hoy se encuentra mi amigo El Chilete. Ese soy yo, saludando a toda esa gente que siempre está ahí pendiente a nosotros, hermano. El chistecito le llama. ¡Ey, ey! Natural, natural. Déjalo hablar. El pefeito magando los pies. Porque usted siempre le hace eso. No, es así, ¿no? Es así, ¿no? También se encuentra el elemento, el DJ Chucky con los otros. Exacto. El que se la sabe toda. El salguero de ahora. Es que lo dejan hablar. Ese no es el otro. El de vocero también. Ahí vino hoy con su ropita. Sí. La prenda se encuentra aquí. ¿Cómo se llama la prenda en el día de hoy? La sirena. La sirena, ¿entonces me dice? Porque la tiene siempre llena. La sirena. Bueno, sí. Digo yo. Encuentro una que me la va a hacer. Ay, San Antonio. Ay, Dios mío. ¿Qué maricancia es esa? Hermano, pero deje que no se... El capi está por aquí. Ese soy yo, el capi oficial. Vino vestido de altita hoy. El capi oficial. ¿El capi es policía, hermano? No, que vino de altita hoy. Dicen que es oficial. Oh, no, no. Que lo sigan en su plataforma, el capi oficial, en YouTube. Y nos visita hoy. Vaya, popi. Mi tío. El popi. El Rudy. Uno de mis tantos tíos, Rudy de Popi Deli. Le dicen Rudy Popi ahora. Rudy Popi o Popi Rudy. ¿Cómo es? El papi Rudy. Oye, yo lo cojo como quieras. Rudy Popi. Bueno, que lo coje como quieras. ¿Cómo? Ay, sí. Así, así. La prenda, pero tú no vas a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Muchas gracias. De verdad, la gente que está ahí, los patrones, está saliendo su nombre ahí. Me dicen, me dicen, no digo yo, no quiero decir quién fue, pero me dicen a alguien que se estaba diciendo que puede casar y estaba buscando la manera más fácil de casarse o más barata. ¿Qué es eso, hermano? La manera fácil de casarse no existe. No lo creo. Hay una boda en la India ahí que están gastando un tro de millones de dólares. Esas no son gratis, entonces, hermano. Esas no son gratis. Oye, 350 millones de dólares solamente en los artistas y en los invitados, imagínense. Oye, 350. Pero eso es nada más para casarse, Chucky. Nada más para casarse. Antes de la boda. Son tres días antes de la boda de celebración y fiesta. Ay, después de la boda y después de la fiesta de la boda. Y después de la fiesta de la boda viene... El after boda, ¿eh? Es verdad. La luna de miel. No, pero 300 millones, loco. Pero yo he oído gente que gastan de 20, 30. Y para mí eso era mucho, pero 300 mil. Bueno, 300 millones, hermano. Millones son mucho, hermano. La gente no respete. Usted con 300 millones se casa, hermano. Mira, muchacho. Pero tú estás loco. La boda del hijo del hombre más. Dígate. Perdón, Chucky. La boda del hijo de quién. No, dígale. No, que por ahí preguntó el compañero. ¿Chile está respondiendo, Chucky? Porque uno tiene sus sentimientos. Hay que expresarlo. Por Dios. ¿Pero qué fue lo que dice? Ah, pero está el de Facebook ahí también, hermano. Sosquen, bebé. Sí, el chilete pregunta si yo con 300 millones me casara. Yo le digo yo, con 100 pesos yo lo he visto. Pero miren, invitan a I-Sony también a esa boda. Hay que ponerle un peluquín. Y eso es un igualito, loco. ¿Qué parece? Este es un peluquín, loco. Ya. Diga que sí, patán. Que usted gasta 300. No, no, no. Este es el maquillito de ella. El diablo, hermano. ¿Y quiénes son estas gentes, hermano Chucky? Esos son gentes de la India. Ellos contrataron un live painter. Es un painter en el way. Para pintarlo a ellos. Oiga bien. Hay que contratar a una gente para que lo pinte, porque ya la foto ya es regular. Y oiga lo que ahí dijo. Un pintor que esté vivo. Bueno, claro. Lo pinta live. Ahí, en during the wedding. O que lo pinta ahí en la misma boda. Oh, wow. Qué vaina bien. Oye, eso es tener cuarto. Eso es ser un desgraciado. Hay mucho dinero en el mundo, señores. Ya lo saben, compañero. Vienen a Jotibib cantándole a los caterers, a la gente que hace la comida. Oye, la gente, no relaja. Oye, oye eso. A poner a Jotibib, a cantarle a los que reparten la comida. El Capi no lo pusieron ni a cantarle a los lavanderos ni nada. Tienes que hablar con tu publicita para que llegue la voz, mano. Qué vaina bien. Es un desroche de dinero, hermano. Yo me imagino, bueno, para esa gente millonaria que no hayan que hacer con dinero. Son pajiste, coco. Ya lo saben. Pero no hay maneras más económicas, ya que usted quiera meterse en casa, decir eso. Bueno, si tú eres el hijo del hombre más rico de la India. Y tu papá te dice, oye, dale para allá. Pide por tu boca. Tira la casa por la ventana. Diga, ¿a quién tú quieres? Oh, my brother. Parece que sacó el internet y dijo, ¿cuáles son todos los artistas que existen? Justin Bieber. Adele, Drake, Lana del Rey, Justin Bieber, Rihanna. También invitó a influencers. Influencers como, ¿cómo se llama la chamaca? John Cena. John Cena, actrices, actores. Ivanka Trump. Oye, Ivanka. A la hija de Donald Trump. Sí. Oh, Ivanka Trump. Y un tipo ahí con un vestido. Pero, ¿y qué es esto? Entonces, ¿qué es esto? Ese es el esposo de la muchacha de Game of Thrones, hermano. Black Jonas Point. Jonas, sí, de los Jonas. Black Jonas Point. ¿Cómo así? De los Jonas Brothers. El marido de la chamaquita de Game of Thrones es ese, hermano. Ajá. El Jonas Brothers. De Priyanka. ¿Y qué es yo? ¿Cómo se llama? Priyanka Chopra. Sofía, Sofía, Sofía. Priyanka Chopra. Que vayan a bien, que vayan a bien. No, pero eso es para allá, que están haciendo eso así, con bodas car y cosas. O sea, pero en Santo Domingo ahora la tendencia es casarse en una cabaña. ¿Cómo? Sí. ¿En una cabaña? Sí, en serio. ¿En un motel? En un motel, sí. Tantas veces que hizo que se casaba en Egipto un frete. Ahí mismo, cuando de que pase la vuelta, mete mano. La luna de miel. O sea, le hacen el paquete incluido ahí. Para no esperar mucho. Pero una cosa, ¿y llevan invitados a la cabaña? Sí. Ahí ya. No, están ahí, pero después que ya pasó la vuelta, usted tiene que irse, que se quedan los otros dos, nada más. Ey, no, pero eso es un... Sí. Chécate, Luz tiene la noticia, ella la va a poner ahora. ¿Qué vaina bien? ¿Una cabaña hecho en bolsa sería una vaina heavy? Eso lo están haciendo inteligentemente. Y tú, para los invitados, pide una picadera para... Te la traes por la puertín que te da vuelta. Te toca, está, está, está. Ya está la cena. Mira eso, mire. Oye, y la gente en el garaje, donde pues quieren que carro, ahí se sientan la gente. Lo invitado. Claro, esta es la sala de estar. Eso es, hey, porque hacen la boda ahí y después la vaina de miel adentro. Sí, 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 y los invitados, los vecinos de los alrededores, pueden ir también. Claro, de las otras cabañas. Sí, claro. Y dicen que yo era bien fan de Big Papi. Pero mire, la caballa número treinta y cu... ¡Ay, treinta y ocho! Treinta y ocho. ¡Ay, treinta y ocho! ¡Ay, treinta y cuatro! Por eso está bien, ahí se ahorran. Te metes en lo que no te importa. Yo pienso como que eso es un bill innecesario, hermano. Casarse, como gastar tanto dinero en una boda. Sí, sí, yo pienso lo mismo. Sabiendo como que la pareja necesita una casa, necesita un aparte, necesita tantas cosas. Sí, pero muchas. Después que se casa. Usted se imagina que usted gaste todo ese dinero en una boda y después lo tenga para comprar una casa o hay que ir a un apartamento. Muchas de las cosas, esas ceremonias grandes las hacen porque se supone que si te invitan a una boda grande, tú llevas un regalo, ¿verdad? Mucha gente lleva un sobrecito con su veinte, con su treinta. ¿Pero con veinte qué? Veinte mil, treinta mil. Una boda de trescientos millones, usted no me puede saltar con un sobre de veinte dólares. Exacto. Entonces, esa boda, los regalos son así, bien exóticos. Eso yo lo digo porque yo tengo hembra, hermano. No, no. Y el chilete también. No, claro. Usted sabe que ese bill le toca a los padres de la hembra. Entonces, amigo, que no vayan. Consejo que no se casen desde ahora. Compañero y también. ¿Dónde vino eso, hermano? De que los padres tienen que pagar por la boda de la cena. No, los padrinos no son tan bien. Búsquese un padrino también, hermano. Hay un papá jodido que dijo, yo no voy a pagar por esa boda. Invéntense algo. Los padrinos pagan por la bebida y la madrina va el bizcocho. Ah, pues está bien. Usted nada más tiene que alquilar el local. Bueno, el local te salen 100 mil dólares. Tampoco tiene que alquilarse tanto para hacer una boda. Por favor, porque... Usted la puede hacer en un patio. Sí, claro. Mira, mucha gente dice que... ¿Chilete, pero renta su casa para eso? ¿Para boda? Claro. Mire que ahí yo no lo había pensado, hermano. En el patio y chilete tienen que caber como 500 gentes. Fácil. Sí, sí. ¿Qué hago hacer? Ya lo saben. Hay que botarlo a todos. Hay que llevar fundas negras para botarlo a todos. No, pero yo no creo que haya gente que se case ni que en patio. Sí, hermano. Sí, claro. En el parque se casan. ¿En el parque? Donde haya un chín de agua seca para la foto. Sí. Una fuente. Sí, sí. Se fueron de Manhattan para Brooklyn como cuatro o cinco veces. Mire, no. Se pusieron a celebrar ahí a bebés y de todo, hermano. La boda completa. Qué bien. Esos videos se los voy a mandar, Lugo. Es una vaina bien. Sí, hermano. Por eso la noticia se fue trending. Porque fue trending. 30 vueltas. Está bonito, está bonito. Bueno. Se gasta mucho, se gasta poco. Sí. Hay gente que dicen que en las bodas grandes, así que se gasta mucho dinero y que se dan de mala suerte porque no duran los matrimonios así. Ajá. Que tú haces una boda y gastas 50 mil. Una boda así como muy malita. 50, se le van 50 mil pesos a uno. Fácil. En la boda mía yo gasté como gente. Chacho. Y eso que la gente que se casan varias veces, imagínese. ¿20 mil? ¿Qué? No, 20 dólares. 20 pesos. Para ir a ese choque para ir allá. Para ir. Para ir. Para ir. Para ir a City Holder, bro. A filmar. Sí, pero se gastaron. Se gastaron choque, por Dios. Cada quien con el presupuesto que cuentan, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Entonces, por lo menos fue una sola boda. Nos fueron dos bodas y un detrás. Me ponché en la primera boda. Primera boda. Ustedes han visto esos videos, Fony, que ellos hay siempre parejas que como que se llevan súper bacanas y bien Fony, que hubieron una pareja que se estaban casando y dice el chamaco que lo está casando, si ustedes tienen algo que decir, por favor, díganlo. Le dice el chamaco. Dice, ¿a cómo están los de hoy si yo? Sí, sí, yo vi ese. Hay muchos memes de boda, así, cuando preguntan, hacen esa pregunta, que siempre, si alguien se opone a esta unión, que hable ahora o que calle para siempre. Hombre, en uno de los memes había una vaca pasando y nada más dijo, meh, ese es mío. ¿Qué es lo que dice? Te quiero mucho. Sería bueno usted hacerle un chistecito así a su mejor amigo que se vaya a casar, ¿verdad? Sí. Y usted lleva una grabación con Romeo Santos. Yo, yo me opongo de la canción. Ya, 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 ya. La canción que tiene. Ustedes vieron una que hay un tipo que se está casando y la tipa está tirando como el ramo de flores para atrás y la coge una muchacha y el novio de la muchacha que agarró el ramo salió huyendo. Sí, sí, sí. ¡No puede ser! Sí, sí, sí. Esos son memes reales. Cositas bonitas. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo a casarse. A la boda. A la boda. Son cosas bonitas. Yo lo que era como supersticiosos, ¿qué se dice? ¿Qué? Son cosas porquería casi. ¿Qué? Sí, porque yo, mire, alrededor mío tenía muchos amigos míos que salieron de la high school y vaina. ¿Locos? ¿Duraban años con la persona? ¿Años? ¿Casados? No. Juntos. Cinco, seis años, diez años. Y no se casaban. No se casaban. En el momento que se casaban, seis meses duraban. ¿Por qué eso? Ay, Dios mío. Yo no entiendo si hay un curse como después del casamiento. ¿Qué diablo? Mucha gente cree en eso. Yo he escuchado ya anteriormente de varias gente que dice, ah, no, que el papel da mal la suerte y eso. Yo no sé si es un cuento de Izone. Digo, de Izone. ¿Qué pasa? Izone se lo contó. ¿Qué fue ese animal? No, no, yo no. Digo, yo voy a decir nombre así rápido. No, no, no. ¿Tú por qué te metes de lo que no te importa? Pero esas son las bodas que se hacen. Mira, ya vimos una boda que la hicieron en el tren. Tú le mandaste el video para que él lo ponga ahí. Sí, Alun. Y esa boda que se hizo en el tren, ellos lo hicieron bien. Porque de esta manera, si hay alguien que vive en Laito, Manhattan, nada más lo dejan ahí. Sí, va la boda y le dan el rayo. No va a atentarse. No va a atentarse ni nada de esa vaina. Muy bueno, muy bueno. Y vean la gente entrando y también, o sea, participando. Entran por la puesta y dicen, ah, ¿por qué esto es una boda? Y participan. Esos son los wedding crashers. En cada parada hay 10, hay 3, 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 hay 4, hay diablo, no va a dar la comida. No, bueno. Pero mira, hay gente también que hacen la boda en lugares extraños. Por ejemplo, esta pareja se casó en un acuario, pero metido en el agua. ¿Entra el agua? Con los peces. Ay, santísimo, pero es que hay gente más idiota porque casi se afuera. Y los invitados, los pusían a bollar y los invitados. Y cuando le dicen, puede besar la novia. Se quitó la estafandra. Es la edificia. Se a jugarlo vos. No, no, no. Es que nos vamos a casar peces a quien le peces. Te voy a amar. Anda, Dios. Qué bonito. Sí, te voy a amar. Lugares raros así para hacer una boda. Y esta gente hicieron esa boda en esta vaina, en un acuario. ¿Tú ves una boda diferente? Sí. De los peces. Me imagino que no había invitado. Había gente sin papeles, mojados. Esta pareja se casó tirándose en paracaídas. Oye. ¿También? Mientras iban bajando en paracaídas, se casaron. Míralos ahí, se dieron un beso chéverísimo. ¿Qué? En el aire. ¿Y cuántos invitados iban? No, no. Los invitados le llaman los paracaídas. Es verdad. Porque no los habían invitado y cayeron. Es que nace, compañero. Es verdad. Esas son bodas heavy, tú sabes, diferentes que uno se las podría disfrutar. Esas sí duran. Tú ves, esas sí duran. Porque son... Fueran más los que ayer eran como bizcochos ellos ahí para la caída. Esas son bodas que duran. Yo creo que esas sí duran mucho. Porque comparten los dos. La pareja comparten unas vainas que les gustan juntos. Porque dime, tú le dices a la mujer tuya. No estoy diciéndote a ti. Ah, ¿quién es? No estoy diciendo tú. No, que usted está mirando. 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 Ah, ok. Y siempre habla. Porque cree que la mujer es que está aquí. Ah, pero usted quiere que yo me calle también. No, tú le dices a la mujer tuya. Vamos a tirarnos de un avión. ¿Qué es lo que está? No, puta loco. No, no, no. No, que yo qué, los muchachos, los muchachos, pero por Dios. Si dice que sí, esa es la mujer de tu vida. Si ella, tú le dices, vamos a dar un humo, vamos a salir a brujuliar y discoteca. Y si dice, vámonos, esa es la mujer de tu vida. Cásate con esa mujer. Usted dice que no te ponga un pero, que esté dispuesta. Exacto. Que son vainas que comparten los ideales o los gustos. Esas son las personas que permanecen. Que son pareja, que son pareja de vida. Eso es lo que dura. Eso es lo que dura. Lo único raro de esta boda es que el tipo que estaba oficiando la boda, el chamaco, que él estaba fuera del estanque. Oh, no le gustaba nada. Y yo estaba adentro. Entonces yo digo, ¿y cómo el tipo le voceaba? Y uno, ¡acepa usted! Y le tocaba. ¿Ves a la novia? ¿Verdad? Pero miren esta gente, mano, cazándose como en una plataforma más suspendida como en el aire esa vaina, miren. Como una vaina así rara. Oh, mira esta. Parece que el papá la obligó a cazarse con una pistola grande. Ah, no, no, no. ¿Con una qué? No, no, no. Fue en el Gran Cañón, fue. Esa vaina en el Gran Cañón, esa vaina que tiene la piedra así. Oh, wow, tiene como una red de sillas. Claro, y ellos se cazaron en el medio del Gran Cañón, en el medio del hoyo. Sí, sí, porque hay una vaina que está en el Gran Cañón, como una red que te ponen ahí para tirar de fotos. Sí, pero tú vas y entras y sales. Pero dime tú, que quedaste ahí parado por media hora, con ese calor. ¿Qué? Que el otro. Y con toda esta ropa arriba. No, no, no. Es difícil. No, así no se puede. Oye, pero también eso es joder como demasiado. Está bien que es travagante y chulo y diferente y que esto y que lo otro. Memorable, compañero. Ahora, las baratas. Tare mucho. Las baratas. Porque hay cara y hay barata. Sí, sí. Esa vaina de tirarse en paracaídas hay que pagarle al avión. Y llenar una rumba de formulario y de todo. Estas dos gentes se casaron en un McDonald's. Pero las personales. No traigan las personales. Prendan, por favor. Yo no fui a que se las mande. Yo fui. No, digo yo. Yo me casé en un McDonald's. No, es un Taco Bell. Para eso me voy a ir para Poppy. Deling Grocery. Ahí también. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, el diablo. Esa plumilla, maldita. Y ahí le dan su descuento. Era un McDonald's. Fue bonito. Los invitados le dieron Happy Meal con la foto de la pareja. Sí, está listo. Esto hubiera sido que le hubieran hecho un muñequito de esos que dan en la cajita feliz también. Ay, sí. Los amo. Un muñequito cabezón con la foto de ellos, con la cara de ellos. O una bodita, como siempre ponen arriba los hicochos. Que ponen como dos gentes casándose. Dos gentisitas, sí. Exacto. Le ponen la docha y entonces la M de Madonna arriba. Está bonito. Claro. Y el tipo que hace la boda es Ronald McDonald. ¿Es verdad? ¿O usted dice que eso sería una buena idea? Que eso sería una buena idea. Ellos sí la hicieron en el McDonald's, pero yo digo añadiendole a la vaina. ¡Qué heavy, loco! Sí le dieron la foto de ellos en el Happy Meal, pero el payaso no fue el que hizo la boda. Eso habría sido bacán. Eso habría sido heavy. A mí me gusta cuando yo veo cosas así. Ellos es restaurante, de verdad, que le hace vaina bacana a la gente que hace cosas así como trabajantes en los restaurantes de ellos. Vamos a decir compañías como la de KFC. En África, un muchacho le pidió matrimonio a su novia en KFC adentro, loco. Y ellos pusieron esa foto en Twitter, creo que fue una de sus redes sociales. Loco, esa vaina se fue viral. ¿Qué? Tantar que el KFC le dijo que le iba a pagar todo lo de la boda. Después se unió Pepsi. KFC dijo que le iba a pagar pollo. Para que hagan su boda bien. No apoyo económico, sino apoyo entero. Pero sí le dio la bebida, la bebida. Después vino otro, le dio otra cosa. O sea, se juntaron muchas compañías. Eso es lo que deberían de hacer, de compañía, hermano. Mírenlo ahí, ellos dos. ¿Quiénes fueron ellos? Ellos fueron los que él le propuso matrimonio a ella en un KFC. ¿Cómo se llama? La vaina se fue viral y entonces... KFC dijo, tienen pollo pa' de vida. Y ellos que les encantaba el pollo, porque mira, son gente que no gusta el pollo mucho. Muchachito dice ahí, dice ahí que le gustaba mucho, dice ahí en la noticia, no lo lee. Qué malo, hermano. Pero no se crea que hay mucha gente que ha tomado ventaja de eso ahora con el internet, que hace la propuesta de matrimonio y la gente como que lo coge muy personal. ¿Ustedes no se acuerdan la boda esta del pueblo, allá en Santo Domingo, que el país entero... Sí, sí. ¿Lo apoyó? Sí, la boda del pueblo. Todo el mundo trataba de buscar ese view de esa abuela. Pero también hay gente que hacen propuestas de matrimonio y le dicen que no, y ahí quedan en la fe. ¿Qué? No le sale bien. En el tren en Santo Domingo también hizo una propuesta de un tipo y la tipa le dijo, pero tú y yo somos amigos. Y dice, no, es que yo estoy enamorado de ti y ella que no. Está bueno, está bueno. ¿Ellos ni novios eran? No, eran amigos y él no está bueno. Él quería saltar tres calones. Mejor que ella le dijo que no, ese es un loco. ¿Pero qué es lo que está haciendo este? Ve, pues ahí está echando la... ¿Pero qué sucede? Ok, vamos a decir en este caso. Yo le voy a... Ay, diablo, ¿se parece a cuál? ¿Qué? No entiendo. Este tipo está bebiendo cerveza ahí. Oiga, hermano. Diablo, ¿qué era lo que yo iba a decir ahora mismo? ¿Que se parece a quién? La boda. Estábamos hablando de la boda, que se va a mirar. Tiene que dejar el obicio. No, 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 oiga. Dejar el obicio, porque las drogas no son muertas. Oye, cámbio. Vamos a decir, si tú tienes una novia, ¿verdad? Ya tú tienes un tiempo con ella y tú le propones matrimonio y ella te dice que no. Eso es para tú dejarte de ella. Claro. No necesariamente, porque puede ser que la muchacha no te he preparado en ese momento para ser tu esposa. No hay amor, no hay amor. No, no, yo no creo. Oiga. Ella hubo una también en la NBA. El tipo la llevó para el medio de la cancha y todo, y sacó el anillo, y la tipa la hizo así que no, y se fue y lo dejó ahí. No, porque seguro tenía otro y no quería que ven acá. Eso es una imprudencia de ese tipo. Está bien que le digas que... Háblele a tu muchacho. Eso quiere decir que tiene otro. Sí, es que es una imprudencia. No necesariamente. Quizás ella no se estaba esperando eso. ¿Verdad, hermano? Pero quizás tenía otro también. Bueno, hay que darle espacio a la tuya. El amor, sobre todo, compañero. Si tú amas a esa persona, y esa persona tiene los aquellos para ir enfrente de tanta gente y pedirte matrimonio, y tú decirle que no, es que hay algo más. Pero también usted no le va a decir que sí porque está comprometido. Bueno, si está comprometido, hay que casarse. Porque hicieron ese acto. Tú no le vas a decir que sí si tú no te sientes ready. Bueno, si somos novios y tenemos un tiempo saliendo, y ya dice, este es el momento. Yo voy a buscar la mejor manera para prometerle el mundo, el cielo a esta mujer. Entonces va y le hace, se arrodilla enfrente de tanta gente. Y ella le dice que no. Es que no. Ella no lo quería igual como la quería ella. Y ella le diga que sí, después cuando salgan, le digo, mira, era para que tú no pasaras la vergüenza. No, no, eso tampoco. Este es de estos que le gusta que le mientas. Por eso es que duerme infeliz. Es porque la mujer le hizo lo que le hizo. ¿Qué le hizo? ¿Cómo así que le hizo? ¿Qué le hizo? El show pasado. Él le propuso un matrimonio. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Qué? Él le pidió el anillo. Él le pidió el anillo. Y mano, la mujer. Él le dio el anillo. Y al otro día ella le pidió el anillo. Oiga. No, amigo, yo estaba enamorando de una chamaca. ¿Qué? Hace tiempo. Y la tipa me dijo que no todo el tiempo, y que no todo el tiempo. Y bueno, me dijo que sí, ok, está bien. Me voy yo con ella. Nos fuimos para una cabaña, una vaina. ¿Qué? Oye. Y usted está hablando. Mira, mira. Y tan santo que se ve. Ella cree que el café no está ganando. No, no, no. Póngalele mensaje. Sí, sí, sí. No, porque yo duré mucho a través de ella. Y ella me decía que no todo el tiempo. Pero ya cuando la tipa accede, me dice sí, ok, va. ¿Cómo? Cuando nos fuimos para una cabaña. En la entrada. Accede quiere decir que ya se bañó. No, no. Accede. Esos son los cubanos que dicen accede, chicos. Oye, la canción accede. Bueno, lo que hay es que ella me dice que ok, que ok, que vamos. Y cuando vamos a entrar a la cabaña, yo ando en el carro y vaina. ¿Qué? Y ahí en la entrada hay como una cabina. El tipo no se ve quién que está ahí adentro. Y digo yo no. Pues acaso el tipo era un DJ. Un DJ haciendo metro en vivo. En cabina. Ya lo hablan chilete. Chilete. Ya. La persona que está ahí. ¿La timba cabina o no cabina? Dígalo usted. No, el tipo que está encargado de decirte, oh, mira la 38, la 35, la que sea. ¿Ése cantaba la lotería? Déjalo, descansa. Déjalo, descansa tú. Pero ya callaste la boca. Estás hablando demasiada mierda. Déjalo el dímetro y llegó al límite. Oye, pero no coges tú lo de y quiere el de los otros. Come la vaina. El chamaco que estaba ahí, era una persona que me conocía a mí de barrio. Yo no sabía que el tipo trabajaba ahí nada. Y cuando él me dice, eres tú, Capi. Digo yo, ¿quién es? ¿Soy yo, fulano? Que sé yo qué. La tipa me dijo, devuélvete. ¿Por la ventanita era eso? Sí. Me dijo, devuélvete, que tú no sales de aquí. La tipa no me dio. No sabía yo qué era que hacía. Así le dijo el tipo. El tipo me dañó la vuelta con la tipa, por decir el nombre mío. O sea, la tipa se enfocó, ¿no? Y dijo, no, pues tú vienes aquí siempre. Y hasta te conocen. Lo conocen la voz. Le conocen la voz porque ni lo vi en la cara. Por la voz. La tipa pensaba que era que yo no salía de ahí. El tipo, por primera vez que lo vi yo ahí, ¿qué sabía yo que ese tipo trabajaba ahí? Ah, le piste decirle, Capi, que yo soy altita. Entonces, yo me conoce mi voz porque yo soy altita. No, eso era antes de yo ser altita. Ah, usted la marcaste ahí. Se la bebió usted toditita. ¿Qué falta de ética de este tipo que trabaja? Sí, 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 sí. Eso es como los padres, los sacerdotes. ¿Qué? Pulano me dijo tal vaina. Ah, es verdad. Es el secreto de confesión. Es el secreto de confesión, Chofi. Es el secreto de confesión. Sí. ¡Puedro, eres tú! Pues yo no sabía que tú estabas pasando por eso. Fuiste tú, entonces. Fuiste tú. Ah, ¿con qué? Sí. No. Hay que respetar. Hay que respetar. Claro. Todo, sobre todo. Pero tú no me estabas haciendo un cuento de un chamaco que hizo una cita y después que vio a la tipa. ¿Cómo fue? Ay, ay, ay. Eso fue el popi, el popi. No, ¿cómo? Ay, ay, ay. Pero es un chamaco, ¿no? Oye, oye. Porque él no se puede cuidar en ninguna. Igual que el tipo de la cabaña que lo chivateó. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Él lo echó al agua de una vez. Se jodió. Eso era cuando era soltero, el popi. Ah, bueno. ¿Tú no dijiste que fue antes de ayer? ¿No fue antes de ayer? Ah, cuidado que el popi andaba pasando domingo. Ey, es mentira, ¿no? Ey, nada que ver. Nada que ver. Tú es capítulo. Me dijeron que tú estabas por allá también. Yo sí, yo sí. Yo andaba con mis chicas y esas cosas. Yo sí. Porque yo soy así, claro. Es que a las grandes le hacen daño, ¿sabes? Y vino con el que soy igualito. Este es un fresco loco. Qué malo. No, pero cuente, Capi. El popi dice que usted estaba hablando con una tipa por teléfono. No, casualmente. ¿O por texto? Casualmente una muchacha me llama. ¿Qué? Llama equivocadamente. Acércate, popi. Ay, ay, ay. Llama equivocadamente al teléfono mío. ¿La muchacha? Sí, una muchacha llama. A él la pib le pasó lo mismo, ¿recuerda? Eso fue una canción de ella. Sí. Un y yo también. Pues sí, una llamada equivocada. Bueno, dice ella, Francis, dime a ver qué es lo que es. ¿Qué? Yo me llamo Rudy. Usurpando, usurpando. ¿Me seguiste la corriente? Me seguí la corriente, sí. Hablamos de dos de tu eres, de Santiago Rodríguez para allá. Y hablaba bonito con popi. Hablaba bonito. ¿Qué? Sí. Bueno, pues el discurso es que, ¿por dónde tú vives? Dice por ahí, por Villa Meya, por el taller. ¿Cómo? Agarro yo así. Digo yo, mira, yo estoy aquí en los jardines. Yo estoy a 15 minutos, 10 minutos. Ay, para Villa Meya, yo cogí usted. Pero el mismo día, sí. Era como las nueve de la noche, muchachos. Y por la voz sonaba muñeca. Sí. Le dijo, te voy a guardar el chicharón. Digo yo, oye, chica, pero, ¿y cómo tú eres? Morenita, indiacita, sí o qué. Digo, ¿y cómo tú estás vestida? ¿Cómo? Digo yo. De azul, del hijo de azul. Yo quiero, yo quiero. De una loma. ¿Cuándo? Digo, oh, ahora mismo. Sí. Bueno, pues el discurso es que me dice pantalones jimmy, blusita de tirita amarilla, sí o qué. Arranco yo para allá. Muchachos, cuando llamo, voy a un colmado y llamo al teléfono de ella. Digo yo, está fulana. No, ella salió ahora mismo. Bueno, estoy esperando. Veo una chica bien bonita, viene, parece de la universidad. Y le digo yo, no es ella, muchachos. Se mota un motor y se va. Pero tenía el perfil parecido. Cuando, aguanto un momentico, veo yo que ahí viene una muchacha y es una molleta. ¿Qué? Una morena. Sí, una morena. Grandota. Sí, sí, grandota. Un cuarto bate. Sí, un cuarto bate. Muchísimo. ¿Y qué hizo usted? Yo di la vuelta, me monté en mi carro y sáquete. Ay, sana tú. La dejó enganchada. Pero dame un tiro a mí en los pies. Todavía no está que esperar. Todavía no está que esperar. Todavía no está que esperar, muchachos. Que la tipa era fea y mal talla. Oye, pero no hay personas feas. ¿Usted deja una mujer pues fea? No, no, no hay personas feas. No, muchachos. Yo creo que todos hemos tenido una mujer que no es aparente de cara, pero tiene un cuerpo. Ah, que sí, ¿qué? Algunos se quedan con ellos y otros no. Eh, hermano, ¿qué es lo que usted está diciendo? Voy de sí, voy de sí. Déjelo tranquilo. Pero que usted no puede coger. Ah, ah. Que vino con sus agafandas. Ah, ok, ok. Cuerpo de matrimonio y cara de divorcio. Son malos. No, no hay cara de divorcio ni nada de eso, hermano. Lo que le gusta, le gusta a la gente. Que sí, eso es así, hermano. Sí, total, primo mío, a ese tigre le gusta a las mujeres locos fuertes, grandes, grandes. Sí. Que lo estrujen. Pero tienen que ser lindas de cara. Sí, porque usualmente eso pasa. Cuando esas mujeres son así bien robustas, son muy bonitas de cara, son muy, muy bonitas y muy buena gente y son bacanas. Es más, yo tengo un par de amigas que son lindas, muchachos, bonitísimas. Pero eso, que son para los diferentes gustos de diferente gente. Ahí está el Capi buscando fotos, digo. Yo. Sí, sí. Tú ves, ellos son mujeres así, mira, como esa. Pero esa es la esposa de Shrek, esa no es Fiona. Esta es mi Freck. Esa tiene que ser la abuela de Fiona, yo creo. Ey, pues, ¿qué puso la foto mía y la Odessa? Ey, tú eres un freco, loco. No, no, esto no está bien, mano. Hablando de eso, poniendo fotos juntas con otras, he visto par de montajes que se ven igualitos, se ven reales, de presidente y cosas así, haciendo cosas raras. Íntima, ilícita. Venga acá, cosas raras. Entonces, después surgió que eran los AI, los AI que estaban usando, usándolo para manipular imágenes y cosas así. Y hablan, y hablan. Hablan igualito como ellos. Una foto hablando. Hablan igualito como ellos. No sé, era un video que usted vio, hermano. O sea, o sea. Digo yo, ¿eh? Cuando me dejó un video y yo no vi una foto. No, no, compañero, estoy diciendo. Usted debe de leer un poquito, bye. Estoy juntando una cosa con otra para dejarles saber que hay. Devinche, diablo. ¿Cómo te hablas bien? Devinche. Devinche. Leonardo da Vinche. Mira, hay fotos. Incluso están haciendo estafa. Se juntó ya en Nueva York con República Dominicana. Se están haciendo una alianza porque están haciendo estafa usando voces. Como la voz tuya y llaman a tu pariente. Pidiéndole dinero por teléfono. Oye, tía, mándame qué sé yo cuánto. O voy a mandar un tanque. Hay que entregarle un dinero. Y cuando van allá, paga lo que yo te lo mando esta tarde. La voz tuya y todo con AI. Y entonces la señora viene, hace su lío, busca su cuarto. Y después, lan, lan, cuando te llaman videollamada. Tú dices, pero mi hija, yo ni siquiera te voy. Yo estoy aquí en la capital. Ellos ahí estafando. Los otros días me metí yo en una página de esa. ¿Qué? De video triple X. Ahí ya están poniendo unos anuncios que dicen que tú puedes ordenar para hacerte tu manfuifia. ¿Qué? Vamos a anunciarse. Sí, con la fantasía que tú tengas en tu cabeza. Vamos a decir, tú puedes coger a esta persona que están haciendo esta escena. Entonces, tú le dices qué cara tú quieres ver ahí. Y el AI le cambia la cara a esas dos personas. Si tú quieres ver a Angelina Jolie con Rapi, tú lo pones ahí. ¿Cómo es eso? Si quieres ir así, va y naciste. Esto se bromo, hermano. El AI se está apoderando de todo. Lo estaba poniendo un video de Kendrick Lamar, que fue la primera vez que yo vi eso. Fue como Kendrick Lamar, que lo hizo como en un video. Hermano, que él se transformaba en O.J. Simpson, en Will Smith. Se transformaba en el muchacho rapero ese que mataron en Los Ángeles. Mire ahí. ¡Qué duro, qué duro! Pero una vaina bacana, loco, mire. ¡Qué heavy! Y se ve tan real y tan... Mire que añe huesa ahora. ¡Qué heavy, güey! Pero una vaina bacana, loco. Ahí fue que yo lo vi por primera vez que estaba haciendo esa vuelta, loco. Yo lo que estoy usando el AI para que me digan... A veces yo no entiendo la letra de las canciones de algunos raperos o reggaetoneros o de emboceros. Y yo le pongo a leer a Eva para que me la explique clarita. Entonces yo le puse esta letra y yo dije, ok, déjame ver si... Ella me dice que le gustan los plátanos maduros. Ella me dice que le gustan los plátanos maduros. Ella me dice que le gustan los plátanos. Para que te la explique. Eso me suena como a letra de la alfa. Plátano, 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 plátano. Pero ese no es un demo de la alfa, hermano. ¿Cómo así? Yo copié la letra de la alfa y la tiré ahí. Plátano, 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 plátano. ¿Pero no se lo va a explicar o qué? Plátano. ¿Qué? Una tortura china, hermano. Ay, San Antonio. Una tortura china. Plátano. Me pregunta a la mujer y me dice, ¿qué voy a decir? Plátano. Oye, oye. Plátano. Maduro. Plátano. Que viva la chocha. Que viva las drogas. Que vivan las putas. Ay, San Antonio. No es una chinga como loca. Es una demonia. Señor. Oye. ¿Ves? Me gusta. Está bien. Eso no es Baboni, eh, Luis. Muy bien. Ay, San Antonio. Ah, letra bonita de Baboni, hermano. Es mejor escritor de la bolita inmundo. Ahí tiene. He ganado muchos premios como mejor compositor. Después le puse la letra de una mujer a ver de qué canción era. Y esto fue lo que me tiró. ¿Tú chicha o no chicha? ¿Qué? Quiero meterte. Ay, San Antonio. Quiero meterte en mi habitación. Ay, bien. Quítatelo, Jordan. Ajá. Quítate el pantalón. Ajá. Ven, que te espero sin panty. Pero si qué. Encima del gavetero te tengo tu condón. Ay, sí, señores. Yo la sé. 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 Yo tengo un delincuente en mi cama. Ay, yo tengo un delincuente en mi cama. Yo tengo un delincuente en mi cama. Claro. Es que me lo mama. Pero, señores. Ay, bien. Es chantísima. Esto se está saliendo. Vamos corriendo pa'l baño. Amigo. Pero usted debiera de no poner esas canciones. Así me dijo una señora el otro día. Yo. ¿Tú sabes dónde? Tú te pones en tu zona. Que tú vas lejos. Sí. Tú pones canciones ahí. Ahí dice. Bueno. Y dice que si tu novio no. Mejor que no mames. Me dice la... Usted estaba trabajando. Sí. Pero usted no está supuesto a poner esa canción. Que yo estaba en zona, hermano. Yo puse un playlist ahí. Estaba sonado. Y usted piensa que si yo sé que eso lo va a decir, yo la dejo. Santo Dios. Me dice la señora después. Amigo. Pero usted no debiera de poner esas canciones. Usted es un plebe, amigo. Usted es un perro. Hay muchas cosas que se pueden hacer con ella. Mucha gente lo están usando en sus convenios. Y otras gente lo están usando para hacer daño, ¿no? Como le expliqué ahí de esa señora. Con la voz que le estafaron. La estafaron. Con el choque y lo está usando para su conveniencia para entender canciones. No te mama el culo. ¿Qué? ¿Cómo es? Yo le puedo poner... No te mama el culo. ¿Qué? ¿Qué? O sea, que tú le puedes decir que diga... ¿Qué tú quieres que diga? ¿Qué tú quieres que diga? ¿Qué tú quieres que diga? A ver, a ver. ¿Qué tú quieres que te diga? A ver, a ver. A mover la colita. ¡Oh, qué bonito! Que lo cuente, muchachos. Muy bueno, muy bueno. Lumó mucho tiempo pensando eso. Muchachos, así es como llega. Ayúdalo. Descansa. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver. A ver, a ver. A mover la colita. ¿Qué? A ver, le pase, hermano. Si tú le pones muchas letras, la dice también, oye. A ver, a ver. A mover la colita. ¡Oh, qué bonito! Tiene otro tono. Entonces, le puedes poner otro tono y para que diga... Tú sabes, como que lo cante. Sí. A ver, a ver. Sí. A mover la colita. Si no la mueves, este va a poner putica. Póngala así. Ay, diablo. Ay, diablo, oye. ¿Cómo fue? A ver, a ver. A mover la colita. Si no la mueves, este va a poner culita. Digo, putica. A ver si lo dice. A ver, a ver. A mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner putica. Oye, y le puede cambiar... No se puede poner canción. Sí, pero le puede cambiar como quien lo dice. Puede ponerle una mujer, por ejemplo. O puede ponerle otro hombre. Vamos a ponerle una tipa. A ver, a ver. A mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner putica. Ah, te sabe ahí, hermano. Está bonito ahí. Ahí sí le gustó. Es un dembón. A ver, a ver. A ver, a ver. No la mueves, se te va a poner putica. Bueno, tú te vas a ver que nosotros hemos hecho canciones, ¿verdad? Claro, paródicos así. Sí. Entonces, esa misma letra, si tú se la pones al AI, él te crea otra canción nueva. ¿Cómo? Sí, mira, por ejemplo, yo le pongo... Aprende a mamar, aprende a mamar, que la vida es buena si se sabe mamar. Aprende a mamar. Tú quieres durar, escucha mi consejo y aprende a mamar. Parece una vaina de la facia. Sí, qué bien, loco. Qué tiempo te van a dejar. Porque es que no hay más que así no sabes mamar. Qué jimia, bro. Aprende a mamar, aprende a mamar. Que la vida es buena si se sabe mamar. Oye, pero eso en una discoteca enciende. Loco, en una discoteca de esas que ponen son y cosas así. Hermano, pues ya sembró más la jorqueta y los instrumentos y toda la vaina y todo. Pasé una cosa así, había que buscar mis dólares fácilmente para recoger un par de músicos que estén dispuestos y todo, que estén en tiempo para meterlos en un estudio. Y vea, el choque lo hace, ¿eh? Sí. Lo hace de ahí a ahí, es magia, hace choque con la mano, estoy hablando. Oye, el odio, ponme Aguicín cantando Dame el culito. A la corte, fuimos, fue para disfrutar la custodia de los vinos. Loco. Mujer, yo tuve dos muchachicos. Hércules, el mayor y el pequeño, el público. ¿Ese quién? Hércules. No se enoje ninguno. Yo he decidido que cada... ¡W! ¿Qué es él, loco? ¿Y tú le pones lo que sea? O sea, tú puedes poner cualquier estricta que cante una canción que tú quieras tú. Claro, claro. ¿Qué vaina bien? Oye, ahí puedes poner a sonar Fernando Villalona tocando The Boat. ¿Cómo sonaría? Ah, bueno. Pero tú tienes que... Está exigiendo, pero por favor. Puede ser peticiones, mete el que hay patrón. Pero pienso que se puede. Claro, todo es posible. Bueno, hay que tener también la herramienta y el cerebro para hacerlo. Porque no es cualquier loco que lo hace. El prenda está mirando. ¿Cómo será que hacen eso? Y digo yo... No, no, ya yo sé hacerlo ya. ¿Le enseñaron ya? Se la sabe. Se la sabe. El rey ahí mío me dijo, oye, ya no me preguntes más. Vainas raras, ya, ya, ya. Estaría muy bien poner a uno de los demboceros a cantar de las canciones de nosotros. Sería bueno también y hacer un álbum y esto. Una vaina bien sería, loco. Eso es bueno para uno. Pero sería legal esa vaina. ¿Cómo dijo? Sería legal eso. Adiós. Usted está preguntándole al productor aquí. Yo, legal, legal, legal. No sé decirle, ¿no? No, legal ni esta aquí. No, pero... Pero no te casas por papeles. Ese. Fraude del papelero hizo. Está casi más deportado que tú de Italia. Usted dice cosas de veidaria. Así a veces no se puede decir todo. Nada, es que no llega a la mente a uno. No, así no. No, lo es evidente es que tú puedes, por ejemplo, decirle que te haga una canción con algún tópico, ¿verdad? Por ejemplo, hazme una canción de tal cosa y en qué ritmo te la hace y en cualquier vaina. Entonces tú le puedes decir que la extienda o que le cambie la voz, que ponga una mujer, que ponga un hombre. Y, por ejemplo, si tú dices Fernando Villalona, ¿verdad? Ok. Y yo digo, hazme una canción como la Jamaquita de Fernando Villalona. Es tu Jamaquita. Sí, no, like, exacto, por ejemplo, pero yo le digo, ame, y le pongo esa letra, ¿verdad? Y le digo, pero hámela en reggaetón. ¿Qué? Fernandito Villalona en reggaetón. No, la Jamaquita en reggaetón. Tienes que entender un poco mejor, compañero. La canción de Fernando Villalona Jamaquita en reggaetón, y tú le dices. O en cualquier otro ritmo, porque puede ser en dembow, o en reggaetón, o hámela en francés, o hámela en inglés, o hámela en español. No, eso está bien. Es tu Jamaquita. Eso no tiene límite. ¿Eso qué? Oh, my nater. Es tu Jamaquita. No, pero eso está bien, pero he visto que hay muchos típicos que han fusilado pilas de canciones. Y Jamaquita también han fusilado. Escúchale, escúchale. ¿Qué hizo? Yo le puse Mésame Juanita. Ahí no tiene nada que ver, pero vamos a ver, porque hay que tratar. Oye, te digo que eso lo ponen en un party de esos que hacen. Señores, pero está más caro esa vez. En el electro, que si yo qué, de lo que va la prenda, se mete el matillo y eso. Sí, sí, sí. Ahí sí. Se mete el coño de esto. ¡Esto no me quiste! ¡Eh, eh, eh, eh! A los parties de electrónica que yo voy. Una cerveza te cuesta seis pesos. ¿Qué? Y un agua te cuesta 200 dólares. ¿Qué? Cuéntame el agua. ¡Patilla, patilla! Después de esa patilla le da sed. Bueno. Qué buena bien. Eso se embromó, hermano. Ya se embroman las orquetas, los instrumentos. Pero ya... Para mí que por eso es que muchos artistas ya famosos se retiraron a tiempo, para que no les llegue eso. Porque cuando eso les llegue, oye, cuando eso empiece a regarse por todos lados, los artistas van a desaparecer, compañero. ¿Usted cree, hermano? Sí, claro. Van a desaparecer porque, dime tú, aquí el compañero vino con una inversión y dijo Joaquín, yo tengo 200 mil pesos, yo quiero 200 mil dólares y quiero hacer esta canción. Un álbum. Sí, me gusta esta canción de la jamasquita, yo era loco con eso desde niño y quiero que me hagan un álbum de eso, en diferentes ritmos. En salsa, en de bola. Ya, entonces ahí viene Chucky y dice, espérense, que aquí están los poderes. Y viene y hace las canciones, ya desaparece un artista porque tú no tienes que llamar a nadie. Pero tú sabes que nada más no es para chabalas, canerías, ni vainas así, también tú puedes hacer cosas constructivas, como canciones de la iglesia o de Dios. Hazme una canción, que Jesucristo es mi superhéroe. ¿Te acuerdas que yo escribí una vaina de ella? Ah, sí, mi. Ah, pues chequea. Sí, sí. Él caminaba sobre el agua. Ay. ¡Uy! En sus manos, cuidando a todos, sin capas, ni trajes raros, sanaba al ciego. Párrala, párala. No, no, no. ¿Cómo que para eso? Alimentado al hambriento. Está bueno. Oye, ahora, oye, ahora. Letra, letra. El Salvador. El verdadero ejemplo en cada acción. Un milagro en movimiento. ¿What? Ningún villano ante su luz tiene argumento encima como... ¡Ey! 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 Oye esa vaina, oiga. Estoy hablando mejor que muchas canciones cristianas. Sí, ya lo sabes. Mejor que muchas. Suena, ok, me gustó eso, porque suena súper rock, rock. Claro. Como underground, pero con palabras de una vaina bacana. Ya los locos, qué vaina muy bien. Qué heavy, men. Qué heavy. Exacto. Entonces tú la usas para lo que tú quieras, mano. Ustedes saben que yo me estaba riendo ahorita, porque yo los otros días me puse a YouTube. Y ahora como nosotros estamos... A mí me llama. A mí me llama. Ahora como nosotros estamos hablando de toda esta vaina de canciones y ponía lo de ahí. ¿Ustedes se recuerdan de una canción que hizo Colgate para que los niños se cepillen los dientes y se vayan a acostar? No. ¿Cuál era? La hora de dormir ha llegado ya, para que los niños se vayan a acostar. Y después de cepillarse, de lavar sus dientes así. Para arriba, para abajo, chiqui, 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 chiqui. Cantando la cancocita. Soy un niño. Oye, oye, no, no, no. No te creas que yo le canto esa canción al hijo mío, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿No relaj? Sí, cuando se va a semilla. Y de arriba, para abajo, chiqui, 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 chiqui. Sí, sí. Esa fue la primera parodia que se hizo en todos los barrios, yo creo. Porque después de decir que limpio todos los dientes y que de lo de arriba para abajo y lo de abajo, él decía, papi arriba, mami abajo, chiqui, 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 chiqui. Y daña todo. Es malo este delincuente. No, 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 pero la sirena siempre llena. Sí, sí, sí. Ese cerebro lleno de sucieza. De mugre, de mugre. Me dicen el mugre hoy. Ay, la mugre. La mugre. Oye eso. Miren, mientras estamos, porque se está cocinando la canción de Cepillito de Prenda, que así se va a llamar la clase, el cepillito me mandaron una lista una vaina bonita una lista de 8 cosas que debes hacer antes que deberías hacer si tienes 30 años de edad 8 cosas para hacer si tienes 30 a los 30 tú deberías saber esto o deberías hacerlo aquí lo mandaron en el grupo la gente no está en tu contra está a favor de ello ellos mismos están a favor de ellos mismos esa es la número uno no entiendo hay gente que cree que siempre todo el mundo le está llevando la contraria hay gente que tú siempre dices el mundo está en contra mí porque nada me sale bien no, no, no es que el mundo está en contra tuyo es que todo el mundo está a favor de ellos de ellos mismos entonces tú lo que tienes que hacer está a favor tuyo el compañero Rudy se está riendo pero es que tiene sentido de esa vaina ah, ah, pues tiene sentido compañero es un loco que está hablando que es un loco por eso es que te estamos cuestionando loco iriante ¿cuál es la segunda? la segunda es Dios pone a personas en tu camino por una razón es verdad y aleja a otros por la misma razón también es verdad eso es verdad compañero si alguien está en tu camino es por algo mire como Dios ha puesto en el camino de nosotros a ese gran hombre ¿eh? digo yo hay prendas no eso es lo último que le cae hay chicle hay diablo ah, yo iba a decir hay popi sí, porque popi vea para que le quiste el hambre a muchas personas aplauso para popi eso vaya popi trajo algo trajo algo llegó negra polé digo yo en la número 3 dice que se aprende más se aprende más del fracaso que del éxito claro 100% yo soy uno de los tígeres que aprende del fracaso de los otros aprenda aprenda a mí me encanta aprender del fracaso del otro no de mío propio mira una cosa también que yo me digo como que siempre aprendo tú tienes que aprender de tu fracaso porque eso significa que tú no estás intentando nada digo yo pero claro significa que tú vas por un camino donde el otro ya iba cruzando y le pasó algo más adelante y tú evitas eso pero hay o sea para yo decirte puede ser que tú hagas la cosa mejor y no tropiece con la misma pedra que él tropezó pero también por eso mismo que yo aprendo de eso o puede ser que tú ni siquiera tengas que ir por ahí llego hasta allá pero me debío por otro lado pero como quieres mal si fallo mal y no quiero fallar también no no hay mucha gente que si usted ve nosotros el ser humano nacemos de esta manera por alguna extraña razón nosotros siempre somos negativos porque por ejemplo tú si se te piden 100 pesos tú te sientes mal y tú duras años recordándote pero claro pero está bien ahora si tú te encontraste 100 a los 3 días de tu vida que te encontraste 100 pesos nada más te recuerdas ya cuando me pidieron y también hermano lo que también quiere decir eso por ejemplo que usted quiere empezar algo por ejemplo y vamos a suponer que lo habla con la prenda entre los dos siempre van a a poner de primero como las cosas que pueden salir mal tú me entiendes siempre tú pones adelante oye no lo vamos a hacer porque puede ser que tú me entiendes puede ser que nos vayan mal puede ser que nos que nos boiquemos es lo que te digo vamos a doblar ahí a la derecha y el primero que encontremos es una tabana ahí viene caminando el capitán chacho los pelos que aprovechan su nobleza ahí bueno ya vamos un paréntesis ahí para que el compañero esta es la canción original que te estaba diciendo esa que los niños se vayan a comar que bonito vamos a ponerle esa letra a ella y a ver que hace vamos a ver la hora de dormir ha llegado ya oye loco los niños se vayan a soñar ey ey hay que poner eso en la televisión está bono antes de dormir tienes que cepillar oh wow los de arriba para abajo los de abajo para arriba que bonito y tus dientes estarán siempre sanos y felices ey salió salió una para la discoteca es una para la discoteca esa misma pero pero para la discoteca sigo yo esa misma la que está ahí abajo porque yo digo otra vez la gente que se va yo voy a hacer cepillar ya él tiene que acotar sin cuadre todito ponen eso en una discoteca y le dicen ya te hay que colgate hay un chistorete que Chucky hizo una vez que nunca se me ha olvidado y eso fue hace como 20 años Chucky dijo cuando tú vas a supermercado la colgante está arriba y la creta va es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad el chucky está viviendo ese momento otra vez hay que jugar yo no quiero nunca crecer hermano ya voy para los 40 y estoy sufriendo eso no quiero crecer nunca la gente se pone demasiado serio hermano es verdad loco en serio el abuelo me decía no sea tan serio coño soy un ratrero toda tu vida yo esperaba que iba a decir que el abuelo decía algo importante una enseñanza los viejos siempre tienen unos refranes yo aprendí de eso no se nota no tiene que no sabemos no ha crecido eso es bueno siempre mantenerse joven es muy importante mantenerse joven mentalmente porque eso es lo que la mente es una cosa que no le hemos podido entender el ser humano nunca ha podido entender la mente es una de las cosas que nunca vamos a poder entender pero si usted mantiene su mente joven siempre positivo siempre aunque pasen pilas de problemas siempre manténgase gracias a dios que estamos vivos vamos para adelante no no que ya no se ay 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 me duele la espalda no mi hijo mantenga joven la mente para que no se la mente que duro póngalo en una camiseta tu y pelo chile 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 pa pitealo ahora mismo como es la mujer dale pa trae show y eso inscríbete a patrón desgraciado aunque me asustó ahí en la segunda estroja que es lo que va a decir no tú joven la mente pa que no se la mente que culo más grande tiene el que se junta con cojo de una vez coge no se maquilla de mujer son frases que debemos de cambiar si como que suenan aburrida con lo mismo si 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 digo yo de verdad porque si usted se junta con un cojo usted tiene que coger puede ser que el cojo camine camine bien puede ser porque hay que ver vaso medio lleno en vez de medio vacío medio lleno la canción de cepillarse para el club vamos a decir para la discoteca antes de que salgamos de la discoteca ay la hora de dormir ha llegado ya para que los niños se vayan a soñar pero antes de dormir tienes que cepillar tus dientes así los de arriba para abajo los de abajo para arriba ah no pero es que esto se está saliendo de control compañero y si quieren hacer una cosita de esa en la mañana tienen que llamar Chucky primero tienen que llamarme a mi porque yo soy el coordinador por favor yo negocio Chucky tranquilo este es para ti este es para ti tiene un flow 80 ahí claro disco disco claro son tan deliciosos solo me provocan el sabor de lloros granos en mi boca ¿qué? ¿qué es eso? una boca oye son tan nutritivos los granos en mi boca ¿qué pasa? ¿cómo es esto? ay no me gusta no 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 todas son buenas véndeselo a Goya ese a mí le gusta ¿cómo es así? lo deja degranao los granos de habichuelas son tan nutritivos y me provocan y tan deliciosos cuando se meten a mi boca fue lo que dijo a la suya a la suya no no usted fue decir que usted la está cantando compañero en el E.A. también se pueden hacer imágenes si todo es lo que quiere ¿qué? ¿qué pasa? tantísimo ay Dios mío no ¿qué es eso? que después nos quedamos ahí no no es que uno se va por ese agujero y chac se pierde pero se pueden hacer pilas de cosas películas videos de todo se puede hacer todo lo que usted se imagine lo que hay que saber hacerlo por favor cualquier cosa hablen conmigo yo les consigo el dato de Chucky ya yo sé lo que voy a hacer se consigue algo Chucky por favor uno está descacarándose como una cebolla como dice hermano que la música es una vaina demasiado poderosa hermano los otros días crucé yo por un sitio y tenía un chamaco con un kitipó ahí afuera afuera de una tienda tenía explíquenle a la gente qué es un kitipó es una bocina que sube alta que suena muchísimo es como una vaina de a eso le llaman kitipó sí es como una bocina y vaina loco y tenían a Marisela ahí Marisela pero Marisela a mí me gusta hermano pero cuando yo llego a mi casa barri ma pie tra pie eso le da ganas a uno de todo eso y segurito que hablan de una bichuela también eso es lo que da como que da eso oficio oficio si exacto aunque a usted no hay que ponerle a Marisela porque acepto eso usted está hablando con el sol hermano este le ponen una bachata y como quiera con lo que sea venga acá compañero venga acá no es de la mujer mirada lo que hace todo eso le pregunté a a a a la inteligencia artificial que que es lo que es puro show que exacto para ver si sabe porque claro si sabe de todo si sabe de eso chucky sabe y que dijo vamos a preguntarle chucky que buena es un podcast un programa en vivo dirigido por dj chucky como más de 10 años de experiencia en la radio de nueva york ay está acompañado por sonny flow chile y la prenda es conocido por ser entretenido humorístico y atractivo ofreciendo a los clientes risas oportunidades de aprendizaje claro forma de relajarse del estrés diario el programa presenta una mezcla de discusiones segmentos cómicos y música creando una experiencia animada y agradable váyate loco que duro está bonito hermano parece que fue Lu que lo leyó que lo escribió que lo escribió no que lo leyó que lo leyó que baila bien loco que cosa bien por lo menos me siento mucho más que contento porque hasta ella sabe de nosotros así que si usted también sabe de nosotros riega la voz para que más gente también sepa de nosotros tenía que añadirle ellos no tienen inteligencia ni artificial ayúdenlo ahí no le hagan caso no le hagan caso tú sabes de verdad que sí muchas gracias a toda la gente que comparte con nosotros gracias también por regalar la voz que estamos aquí arroba puro show live en todas partes usted le dice que esos tigres ya no vamos esa foto que está ahí donde tiene la gente la boca abierta eso fue el AI que lo hizo la boca abierta le escribieron pon gente cuando cuando se suelta un una gente que le gusta que le gusta en serie pero por qué tú tienes que opinar de casa dejó a todo el mundo con la boca abierta es que dejó a todo el mundo con la boca abierta fuiste tú compañero sorprenda porque tú vienes que yo sea más inteligente que usted y mire el vaso más lleno que bajito esos son de esos esos son de otras cosas buscate ahí Lu a ver si es verdad esto alguien me dijo que están vendiendo una camiseta sudada por 350 dólares y la gente la está comprando una camiseta nada más que está hecha como si estuvieras tú sudando sudada como que tú oh como que tú corriste ya oh yo invito de eso exacto pero hay una obra que la están vendiendo en 350 dólares porque es de marca y la gente la está comprando bro sudada pero que marca sería Fendi una vaina así Burberry pues si es sudada no deberían comprarle porque es dada sudada ya es su comprada por favor 350 dólares por una camisa sudada no yo le he puesto todo dada cuesta váyase a puro brand.nei usted la consigue a 29 pesos a 20 pesos hay camisas y si oye nosotros la sudamos cualquier cosa y se la mandamos plata de gratis eso es una gran venta que hay hermano de mujeres vendiendo los panties también hermano siempre ha habido bueno sudada y usada y entraba desde ahí abajo después de ginásio mientras más después de ginásio más caro mejor diga cuando cuál usted ha comprado antes o después no yo no he comprado todavía pero tuve una conversación con una chamaca que hace eso y por fin ya le llegué a una muchacha cercana a mí compra uno ella es vecina compra uno para que lo traiga para acá para ver que lo queden la chamaca hace cosas diferentes bueno dile que nos dé un dato si tú no quieres poner tu tarjeta ponemos la de chilete yo estaba cantando una vez en monte carlos rug en el bronx y me tiran unos panties y me cayó la gorra y yo pero dios mil que es esto un panties pero como si ya los tigres se pasan eso tipo este sabe lo que es mira lu ponle fashion brand lgm is selling t-shirts with printed sweat stains for 350 dollars eso en español quiere decir vaina sudada por 350 dólares squire magazine hizo el reportaje aquí y dice que la gente lo está comprando increíblemente 350 por un t-shirt que parece sudado exacto no es que está sudado sino que parece como si estuviera sudado y están vendiendo unos tenis que están destruidos también pues que se parecen como si estuvieran destruidos por 2000 dólares oye espérate choqui pero mira esta camisa o sea mira mira como la están vendiendo mira los modelos mira el estilo y toda la vaina y es solamente pintada como si tuviera sudada la de morenito la pusieron más sudada que el otro no me gusta eso es que hay sudanegro tienen que ser del mismo color todos los t-shirts pues si fuera un t-shirt negro por ejemplo como se destaca no no se vería bien en el negro tiene que ser gris gris como ese exacto y está por adelante por atrás por los sobacos ahí te enseñan todas las fotos y toda la vaina eso fue como que le tiraron una foto a la prenda porque cuando ahí está normal un día cualquiera ya lo sabe un día cualquiera con camisa no ve que vienen con camisita con camisita y para los goidos hay una con su doy bajo la teta esa se la buscamos eso suerte lo van a comprar los vagos eso suerte lo van a comprar los vagos que van a gimnasio nada más tirase fotos tú vas a ver que es así no no en 350 años yo no doy por eso no no la verdad que no porque se ve se ve heavy porque ya lo pone fashion y eso lo hace be heavy pero oiga usted mismo se siente incómodo con una camisa así pero está limpiecita está nuevecita y huele a nuevo ese color es un color no es ni moja que está pero tú te la pones normal es como una vaca tú entiendes un pedazo de una vaca esa moda se vio bacana Lulú buscó una moda que hay ahora de homeless fashion oye venga pásenme esa para enseñarle para enseñarle para hacer esa vea si usted quiere una vaina fashion váyase tú ves eso es una cosa dura vea ahí vaya a purobran purobran.net y hay cuantas hay como quedan unas cuantas hicimos como ciento y pico y quedan como seis o siete váyase a purobran.net y cómprese una de estas no son le aseguro que no van a ser trescientos pesos no 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 vaya ya y hágale un chismavalado pero vamos a vamos a inventar algo igual que los t-shirts que están sudados vamos a inventar una gorra de puro show con un bajo a caco yo cuando viene a ver la pegamos la cabeza la ponemos a la prenda yo diría yo si sudo eso no viene para atrás yo me la pongo ni que sudando pero me interesa esa tendencia de la moda que dijo prenda de homeless como esto son gente que se visten como si fueran gente que no tienen casa que son indigentes pero son fashion o sea ellos si tienen casa y todo pero se visten como la gente que vive en la calle no pero son unos desgraciables están quitando el trabajo a los pobres hombres si le dan cuarto a ellos se le están quitando a los otros pero mira como se ven porque tiene un poco de sentido pero mira como se ve esa mujer con tanta vaina puesta encima y eso es un fashion show no eso no está bien yo no creo que ellos salgan a la calle así no no yo no creo yo no un desgraciado así le paso dos dólares fácilmente ellos no hay un fashion que a ustedes les gustaría en Betis como que ustedes ven hasta en película a mí me gusta el steampunk ese fashion a mí siempre me ha gustado de niño steampunk 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 ah mire salió como quiera mire una vaina así una vaina elegante es una vaina como entre robot y humano como si tú sigues buscando mira todo ese fashion a mí siempre me ha gustado no me gustan los pantalones está muy apretado se le ven los gradaces hay otros que tienen como vaina de robot y vaina así búscalo steampunk cyberpunk esos son los que tocaban las guitarras y esas cosas que se metían mucho así los metal así yo no creo que tú vayas a trabajar y el otro que te lleva dame un pon déjame la esquina de tachita y esa es otra moda que hay también de robot no esa siempre existió pero steampunk siempre existió steampunk fue hecha o comenzaron a hacerlo como en el año 21 22 por ahí 1922 escúseme y de ahí se convirtió como en un fashion que es tan grande ahora mismo 1922 1922 es un fashion tan grande que tú te puedes ir a Boston tienen un día para eso todo el mundo se evite de eso y es una comunidad grandísima loco como que se llama steampunk biden punk trump punk pero yo un Halloween me voy a vestir de esa vaina una vaina así sí pero bueno yo no me imagino gente en la calle saliendo a disco vestido así de esta manera yo lo hay allá en Brooklyn downtown Brooklyn yo lo he visto pero normal le falta imaginación a usted o le falta salir para que usted vea yo creo que la ve hermano la ve o la ve la ve la ve le falta salir porque es que desgraciado yo nada más estoy trabajando hay que salir salga mal hermano allá afuera hay vaina que usted dice no esto no es de verdad bueno mire yo me voy a dejar le decía a usted que los otros días usted no se puede recordarle esto porque usted tiene la memoria de humedito peje nosotros fuimos a un supermercado a comprar algo y nosotros no sabíamos lo que vimos no sabíamos no supimos con esa memoria suya no sabíamos nada de lo que usted está tiene que aprender a hablar también tengamos tengamos que saber lo que estamos hablando no sabíamos lo que vimos porque ustedes no sabíamos que era si era una mujer o un hombre no supimos si 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 nos confundimos porque llegamos a un sitio fuimos a un liquor store y había una persona que tenía dreadlocks como tú sabes como larga si si tenía tú sabes bien vestida y tenía una barba blanca grande si oh es verdad que si tenía seno de mujeres pero hablaba como hombre hablaba no hablaba como mujer que hablaba como mujer pero te saludaba como hombre era un híbrido entonces o algo así y se veía bien contento o contenta era como que te daba felicidad hablar con él o ella saludarlo era como bien tú sabes pero no sabíamos que qué sexo no sabíamos qué era no sabíamos si decirle dime lo loco dime a ver mami ahora hay mucho género hermano ahora está hétero decimales hexadecimales no relaja demasiado ahora mismo hermano no es decimales es binario yo sabía que era algo por ahí hermano era de matemática entonces cómo se le llama a esta persona mire que se maquillan la cara pero le dejan su barba loco y tienen su bozo y tienen su vaina está loco esto es un transgender esto es un transgender non-binary non-binary es un es un cruce como entre hombre y mujer y que ay San Antonio por esto se acabó y que se supone que yo creía que binario era una vaina donde guardaban vino como un armario de vino esta es una botella de binario hay que no sé no sé pero ya ya estoy aprendiendo ay que cosa yo no me yo no me imagino o sea no 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 ni yo me lo imagino en Miami yo vi un hombre que me pasó por el lado así como ese que él está poniendo con baile y cabello largo y metió de mujer así me mito ay santísimo y me sentí bien me sentí bien que choque claro cabello largo metió de mujer con un con los pies pelú así como los hombres exacto exacto si 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 yo le dije a ustedes que cuando yo fui a Puerto Rico como si te sentiste bien te sentiste bien choque le gustó le gustó no me sentí bien porque era una persona como amable afable no era como una gente como que andaba como sabe mucha gente que anda como con una prepotencia porque se ve como así o lo que sea o una rareza esta persona estaba bien chévere bien nice disculpe choque una pregunta que me acaba de preguntar amable o afable parece que son los mismos hermanos son sinónimos afable amable y afable ay que que afable tú eres son unos idiotas para que aprendan cuál es la diferencia de amable y afable afable hay una gente que seguro que no tiene los idiotas ay que afable tú que afable que afarosa la gente no va a aprender fatal usted nomás inventando un vaina no compañero es una palabra que existe es que amable es una persona que al otro si que muestra amabilidad y fortesía claro y afable es una persona con la cual usted se siente bien al estar al lado de él como que muestra es cálido accesible fácil de hablar que duro entonces es la diferencia entre amable y afable son parecidos usted se sintió afable si me sentí de las dos maneras de las dos maneras se sintió choque se sintió afable porque el tipo no era tan prefecto se sintió afable porque el tipo era amable ay que duro hermano va de la madre está como caliente aquí ponle toalla con hielo en el carro el humazo que bonito que bonito ya le dije la primera vez que yo vi una cosa así fue en puerto rico yo estaba caminando una cosa como ustedes se refieren una cosa así oye bien yo vi una cosa así de esa manera yo vi una cosa así fue en puerto rico yo estaba caminando en puerto rico y vi a un muchacho que tenía su nalga hecha como es grandota así de eso yo vi y tenía y tenía no tenía pecho pero estaba maquillado pero tenía barba de y fuertecito pero tenía un nagón como hecha de mujer pero hecha hecha no dije que no hecha eso es otra tendencia de los hombres haciéndose las nalgas si lo es porque yo vi pan si como bien redondita bien afable mira esta vaina yo vi pan de eso choqui si creo que es una tendencia porque son fuertecitos así como el chilete pero con su nalguita tú sabes con una nalguita bien hecha bueno déjenme decirle antes de que ustedes sigan a las mujeres le atraen los hombres con algún no que exagerado pero usted me entiende con que se le note pero este tipo esta persona a lo mejor no lo estaba haciendo por eso porque era como muy exagerado se veía como casi un cuerpo de una mujer ya se puso de más el popi como que estaba levantando la mano que será que usted ha visto alguno de eso usted que es como así no 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 cuidado si comió que fue pues yo lo vi usted levantando la mano que el popi comió hermano dejamos ahí nos escucha la mujer que comió el popi dijo el capi que ese yo digo yo que si va y usted comió usted no tiene hambre está echando para atrás no usted no se ha topado con un pay de gente de esa popi que usted digo pay de gente de esa porque estamos hablando de eso que se ven así como que no se sabe si son hembra o varón o trago o mujer ambiguo 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 tú eres ambiguo realmente ambiguo no muchachos tú sabes como yo tengo un negocio a veces hay personas que van te ven de todo ahí si si que uno uno a veces entonces como uno tiene la costumbre de decir hey papi hey mami hey papi oh mami bueno tiene que cambiar eso porque no 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 porque hay gente que son susceptibles se ofenden fácil claro me entiendes entonces hay que tener su tacto para hablar para no ofender a otra gente porque no se necesita ofender a nadie usted quiere ser así a usted capi le gusta su cosa pues coma lo que le gusta hay un menú ahí claro grande el mundo es grande todos somos hijos del señor sírvase a su paladar verdad casi nueve billones sí todos somos hijos de dios todos son semillones bueno para mí lo que me gusta a mí no sé usted ay señor por dios me callo ya hermano te debiera desde ayer desde ayer yo te he dicho que antes de venir a hecho no te inventas esas cosas porque tú vienes aquí está incoherente porque te inventas esas cosas hermano pero usted no terminó de leer la lista se quedó en el número 4 es verdad eran 8 la lista de qué porque primero vamos a reintroducir la lista del principio porque ya pedimos hasta el juicio el hilo muchacho usted tenía que leer esa vaina en su casa chileno usted me entiende la gente se va a preguntar que no terminó las otras 4 se quedó en 4 como a él le gusta oiga lo que están diciendo aquí aquí un paréntesis que no tienen moneda para arriba que le puede salir cara está bonito yo le mandé ahí una información yo le mandé a ver si usted por favor aquí nadie coge la vaina en serio hermano yo le mandé a prenda pero no sabe leer muy bien entonces yo digo yo más o menos ahí le hago pero usted no sé si tendría la oportunidad de leer eso esa es la lista que estábamos leyendo ahorita que a los 30 años debería la gente debería saber debería saber estas cosas ya a los 30 ya a los 30 mínimo debes saber lo primero que debes saber es que la gente no está en tu contra la gente es lo que está a favor de ellos mismos ya lo sabes después dios pone a personas en tu camino por una razón y aleja a otras por otra razón dios pone y quita como tiene que ser ya tú estás predicando porque están metiendo a dios por la boca y la ría puede ser el universo puede ser dios puede ser la fuerza que mueve todo eso es así sea dios el universo lo que usted quiera llamarle pero el señor cosa que debe saber antes de los 30 que se aprende más del fracaso que del éxito ya lo sabe claro eso lo dijo jay c lo dijo jay c claro no lo dice el señor eso no lo dijo jay c si 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 otra vaina que debe saber antes de los 30 que la vida no se trata de esperar que pase la tormenta sino de aprender a bailar bajo la lluvia ya lo sabe compañero quien escribió esta vaina tiene que haber sido un poeta sentado en el toile disculpa toki disculpa toki hay que ponerla bonita para que la gente lo entienda cosa que debe saber antes de los 30 no busque ser perfecto busca ser mejor que ayer ya lo sabe porque hoy quizás fuiste bueno pero mañana puede ser mejor supérate gracias señor que el progreso es más valioso que la perfección porque la perfección nunca se alcanza que choque solamente el señor esto no fue escrito por un AI no 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 esto fue un regular cualquiera es un regular cosa que debes saber antes de los 30 no les cuentes no le cuentes a nadie lo que estás logrando espera que los resultados hablen por sí solos claro no sea tan bocón o a como hay sonido que no está logrando por eso nadie sabe nada es que me está llevando el diablo esto es un fracasado matan ya que es otra cosa ya esta es la lista de cosas que debes saber antes de los 30 años la última que tiene son y flow aquí es que la vida es 10% lo que nos pasa y 90% como nosotros reaccionamos a lo que nos pasa claro porque cuando gente dice que tengo experiencia no significa que tiene mucho tiempo cogiendo lucha sino que has hecho con las luchas que has cogido entienden lo repito repítalo a ella ¿eh? ¿qué fue lo que yo dije al principio? déjeme echarle agua yo pensé de un momento a otro yo me estaba engañando la experiencia la experiencia no se improvisa no, no, no tampoco eso la experiencia no es los años que tienes tú cogiendo lucha y pasando cosas sino lo que tú has hecho con esas luchas y las cosas que han pasado ¿verdad? ya que duro aprendí aprendí ahora tiene como que quiere entender si no pregúntale que te lo ahora hay que digerirlo todo esto poder entender prenda gracias que yo que no estaba aquí lo vomita todo ese no lo digiere hermano tú no me has soltado no, no diciendo desinformación suerte a murra suerte a murra le quiero agradecer a toda la gente que estuvieron con nosotros en este episodio ahora sí nos tenemos que ir ya es hora son como las 12 de la noche gracias a toda la gente que estuvieron con nosotros gracias a todos esos patrones que hacen posible que estemos aquí ahí están saliendo los nombres suyos si el nombre suyo no está ahí es porque usted no es un patrón hágase un patrón entrando a patrón es patrón es patrón es patrón entre a patrón punto com slash puro show live ahí estamos ahí tenemos más de ciento y pico de episodios incluyendo pilas de otra cosa que son extra que ponemos nuestra vida cuando estamos fuera del show una que otra cosilla y cualquier cosa ahí podemos comunicarnos podemos interactuar y hablar de todo hay un chat ahí para hablar entre a patrón punto com slash puro show live síganos en todas partes como puro show live entre a youtube denle un like comente estamos regalando gorra estamos regalando gorra estamos regalando gorra gracias regalando es muy grande estamos jodidos descargándonos y vamos a estar regalando ayúden ayúden es un saco rojo de cebolla oye no he enferrado la llave no entrese los humanos los gay keepers no tienen jodido ay dios ahí está el website purobran purobran.net lléguenle ahí y ahí cojan su gorra se están acabando no vamos a ser más de las que tenemos que hemos hecho una rumba la gente se la han llevado todas muchas gracias de verdad por el apoyo y gracias a los patrones y gracias a los sponsors los sponsors como es Cocina Latina Retaurant 4986 de Broadway ahí está Cocina Latina también mi amigo mi hermano de Pop y Deli en Grocery que está por aquí con nosotros en el día de hoy uy 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 Pop y Deli en Grocery donde encontramos a Pop y Deli si usted quiere pedir su sándwich customizado así como usted puede customizar su su camiseta en purobran métase a Pop y Deli y dígale Pop y cómo se customiza su sándwich no se sienta asustado todavía está pensando en comprar una gorra si hay ceiquillo se te borra cómprate una gorra ¿dónde lo conseguimos? conseguimos los mejores sándwiches en East Orange 522 Central ¿qué es? 522 New Jersey ya lo sabes ahí está el QR code ese código y ahí usted le llega Pop y tenemos que tirar el pate sándwiches para arriba para que la gente sigan cayendo y los que vayan allá a la tienda hay un descuento si dicen lo escuché en puro show ¿cómo? él me dijo a mí que dijera eso te dan un jugo de naranja puro de puro show no bro está todo invitado gracias vaya vaya no te lo digas así a la prenda porque se acueta ya él sabe porque lo dice el negrapolano está aquí no 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 la prenda sale barato la prenda sale barato la prenda lo que le gusta es sopa muchachos la sopa de vaso sopa de vaso sopa de gente presa eso es así los presos nunca se le quita eso es la costumbre yo estoy preso no 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 digo no yo estaba preso ha estado ha estado varias veces unas que otras cinco o seis o siete veces ay santísimo ay sí sí señor ya lo sabe también si usted quiere busquear su aeropuerto si usted va para el aeropuerto ay sí eti coño métase a ettransportationllc.com ettransportation dígale que manden un carro o una transportación o algo para uno saber como es la voz de verdad manden algo los ettransportation mándese un carrito para cándese también hermano le mandan hasta una limoncina fácilmente buquelo para que usted vea una limoncilla ¿qué es eso? una limoncina y una semilla adentro ¿qué pasa? para su marido despedida para su marido despedida de soltero le mandan una limoncina con su semilla adentro dígale a esa gente de eti que se compren un par de gorra de puro que no me den cotorra que se compren una gorra hagan algo ya lo sabe ahí hermano chilete cuéntenos dónde podemos conseguir ettransportationllc.com mi hermano mi amigo que estuvo por aquí con nosotros es el capi le llaman el capi el capi oficial síganme ahí señores viene música por saco ¿qué? soy saco y la música viene en saco hermano yo me dijo que la naranja viene en saco pero la música también estaba el chilete en este episodio uy 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 ese soy yo dándole gracias a toda esa gente que siempre está activo con nosotros preguntándonos y dándonos cariño ya lo saben muchas gracias por eso mi hermano negra por la nota está aquí pero su saludo para él saludo happy birthday happy birthday ay 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 popola es tu cumpleaños ay es tu cumpleaños ah bueno pues negra pola happy birthday to you sí el popi te va a mandar tu sándwich para allá siempre también el elemento estuvo con nosotros en este episodio el DJ Chucky eso gracias siempre un placer me levanto a esto ¿qué? todos los días es verdad yo lo llamé esto aquí acotado recógeme ay bueno aquí acotado el ahí el ahí hay que decirlo porque hay que decirlo no la sirena mi hermano mi amigo el hay coinoke el es que son malos hermano ahí está la preta la preta muchas gracias a todos ustedes de verdad que sigan mandando sus salos muchas gracias a todo el mundo que sigan mandando sus saluditos ahí en instagram siganme siguiendo como dice el chilote a la rayita abajo prenda 911 y noticia manda señores que yo vengo aquí la de glosa con los tigres claro que sí antes de que vengan los saludos del capi que lo tiene falta luz no lo lleva la producción y lo que hace que nos veamos como nos vemos bueno un poco la voz oficial de chayipití en español luz luz centrada como que se llama el compañero luz cual es tu ahí está el hermano luz que ustedes no lo ven pero lo oyen la voz oficial de chayipití el chabuti le dicen no la vitrola hermano la vitrola el compañero luz bueno unos saludos importantes que no se nos pueden quedar para mi hermano que nunca se pierde en ninguno de los episodios es el coco el coco el coco el coco mi hermano también peguero ese delincuente ya lo sabe ahí está el hermano Willy Carver también mi amigo Sandy Samuel Chosa Santo también saludando a la familia choc saludando a la familia son mis amigos mis hermanos también a Nani mi tío Nani y su esposa Beatriz son los síndicos de Aitamira esas y le van a poner al hijo la mezcla Nani Tris amistad de Nani y Beatriz esto se crea ya de Nani Tris lleva a un Ben 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 eso es una vaina para la leña nosotros los dominicanos mezclamos los nombres de papá y de la mamá de verdad chancho Danilo también saludos para Danilo Danilo y mi amigo el amarillo de la One se ve no de la One de la One de la One de la One uy 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 parce claro la gente de la 170 son míos todos fijos son míos nada más cuando yo recojo unos cuantos ¿qué? como así no no saludos a todos ellos unos cuantos por los chéreos lo que usted vende que no está hablando no está bien muchas gracias compañeros si no no acabamos nunca de verdad muchas gracias señores bien en la boca estamos aquí si está hablando demasiado si está hablando más que ley nos vemos la gente pásensela bien muchas gracias por estar aquí vaya vaya adiós a Tales pues ahora de los saludos del Capi gracias los saludos del Capi no pero deja que Luz deja los saludos del Capi después Luz se va a despedir oh órale gracias por los saludos del Capi échale hermano Capi aquí un saludito para Carmencita allá en la capital ay Carmencita por eso comentaste para Agnes en Brooklyn Dionis cada uno que tiene unos merengues y una bachata sabrosa Dionis cada uno se llama así sí el grupo se llama cada uno Dionis Dionis mi hermano bueno Gervis Toretto Charlie de New Jersey Toretto de Fast and Furious Toretto pero sin carro ese Toretto a pie no pregunte porque le dicen Toretto Carolina Roy el Mago de Puerto Plata el equipo de las cabullas estamos en tercer lugar señores jugando softball una cabulla para el equipo en tercer lugar estamos pero cuántos equipos hay son dos no hay dos son tres son tres están en tercer lugar mentira mentira hay 20 hay 20 hay 7 equipos y a la gente de Dan Supermarket que son los que están apoyando el equipo de la cabulla le mandaron hacer las camisetas y todo hasta yo hasta yo tengo una usted tiene una camiseta de esa claro ah pero se ve indura parece que la mandan hacer en Nike si la hicieron en Nike entonces y cuando la hizo puro brand ah no diciendo yo 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 iba a brincar es malo es malo es malo no pero para ver si usted cae ah sí sí y para la gente de Cibao TV Show que están haciendo buen contenido síganlo ahí a lascabulla.com y a Manu Guira de Venezuela el chamaco dice que no se pierde un episodio más ¿qué? Manu Guira me gustó la vuelta está muerto la risa con los shows gente que se la sabe compañero para despedirnos en nuestra voz oficial y la voz oficial de Chayipiti como dijo el choque ahí está el luz el luz compañero luz cámara y acción dale no es luz es luz llegamos al final de otro episodio épico de puro show esperamos que se hayan reído tanto como nosotros que hayan aprendido algo nuevo que sea cómo no hacer un chiste y que sus problemas hayan quedado más ligeros al menos ay tú luz pero dale rápido si su jefe les pregunta por qué están de tan buen humor díganle que fue culpa nuestra oh my god si no les creen está bien gracias y píchenlos a escuchar el próximo programa luz rápido prometemos más risas más locuras y quién sabe tal vez hasta una clase magistral sin romper los huevos cuídense mucho sean amables sean afables y sobre todo sigan siendo ustedes mismos gracias desde el estudio de puro show se despiden Jack Equis Sonny Flow Jack Equis en la siguiente que esto está que arde chao 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 hey Lu diga esa parte nos vemos en la siguiente que esto está que arde chao chao por favor Lu no déjala que va a durar mucho en español dilo dilo nos vemos en la siguiente nos vemos en la siguiente chao 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 igualito dos gotas de agua ¡Aquí se goza con ropa! ¡No te quilles! ¡Porque esto es Puro Show! PuroShowLive.com 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 PuroShowLive.com